Buen día, profe. Hola, Karel. Hola, Karel. ¿Cómo estás? Eddie Durán. ¿Quién es Eddie Durán? Yo soy profe. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me ven? No. Sí. Ahora sí. Hola. Hola, mis familias. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Cómo han estado? Muy bien. Más o menos. Bien, mis. Yo pensé que me iban a decir, bien, hemos estado felices, contentos. ¿Mucha tarea? Sí. Obviamente, profe. No. 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 Lo que pasa es que están aprendiendo a trabajar, a usar sus cabecitas. Y eso, un poquitito les va a costar hasta que agarren el agua. Bueno, hoy vamos a... Voy a silenciar sus micrófonos porque hay mucha acústica y no me van a escuchar. Ahora sí. Ahora sí. Quiero hacer... Antes de empezar la clase, quiero dar avisos especiales al curso. El primero. Las personas que no hubieran entregado sus temas del 2 al 6, tienen que hacerlo a mi número de WhatsApp. Tienen que enviarlo. No pueden tener casilleros vacíos. Es bueno que aprendamos a hacer las cosas correctas. Y si ustedes no presentan esos trabajos, eso se va a quedar vacío. Es un casillero que va a estar ausente. Entonces, debemos procurar entregar todo. Yo tengo toda la tolerancia para ustedes. Les voy a dar la oportunidad de que lo puedan entregar los trabajos. Pero quisiera, por favor, que tuvieran también la delicadeza de ya no más hacerlo porque hasta hace dos semanas era que se tenía la última... La fecha de vencimiento de la entrega hasta el tema 6. Y algunos no lo han podido hacer hasta ahora. Puede ser por diferentes conflictos. No siempre es porque uno no ha tenido la buena intención. Puede ser el celular, la computadora, algo se le ha dificultado. Pero hoy ya les estoy solicitando que apresuren el envío hasta el tema 6. Hablemos ahora de los ejercicios 2 y 3. Los ejercicios 2 y 3 son exclusivamente de envío para la plataforma Santillana. Si el 2 no lo pudieron enviar por algún inconveniente, lo tienen que hacer junto al ejercicio 3 sin problema. Y cuál es la clave a partir de ahora respecto a sus envíos. En cuanto ustedes envíen su tarea, escriben la palabra listo a mi WhatsApp. Así voy a saber que ustedes han hecho su envío y yo voy a verificar una vez que la hora de vencimiento de la entrega de trabajo se cumpla. Hoy, por ejemplo, se cumple la fecha de envío del ejercicio 3. Felicitarles a la mayoría porque han enviado sus trabajos. Algunos ya lo van a completar hoy. Estén tranquilos porque tienen hasta las 8 de la noche para poderlo hacer. Hay algo que he notado en los trabajos y necesito que lo corrijamos, que no se repita. No es de todos, pero hay trabajos que tienen letra diferente. Y eso no se acepta en la elaboración de sus tareas y en absolutamente nada que hagamos en la materia de psicología. Porque voy a pensar que no es su letra y que es la letra de alguien más. Por eso les pediría, por favor, que para que evitemos esa confusión, ustedes hagan el empleo de un solo tipo de letra. Si hacen carta, que sea durante todas las lecciones y hacen imprenta lo mismo, pero por supuesto que no deben variar ni cambiar la forma como están haciendo las tareas. No voy a decir de quiénes, por supuesto, he visto que la letra varía, pero yo quiero reflexionarles a esos mis estudiantes de que la manera correcta de trabajar es haciéndolo tú mismo con honestidad. Porque ese aprendizaje es para ti, no es para otra persona. ¿Está bien? Ya lo dije, espero que se cumpla con eso. ¿Qué más? El instructivo lo tienen cada trabajo que les envíe, desde los ejercicios hasta las tareas. Por favor, lean muy bien antes de realizar. Esta vez lo puse el instructivo en la parte alta de la hoja. Entonces sean muy detallistas en cumplir con lo que el instructivo les pide. Siendo que ahora con la plataforma ustedes no pueden enviar como antes. A veces me decían, profesora, le enviaré primero mi carpeta, mi cuadernito, el ejercicio de mi cuadernito y mi libro me falta. Lo voy a enviar después. Ahora no, chicos. Ahora tienen que hacerlo en un solo envío en el orden que se pide en el instructivo. Bueno, espero que eso se vuelva un hábito. El hecho de poner fechas, nombres, número de lista, iniciales, ha afectado mucho almacenar bien sus trabajos. Hay personas que todos los temas no han puesto las dos fechas. Hay otros que sí se han dado cuenta y han empezado a poner al final. Por ejemplo, hoy día es 22. La fecha de elaboración del trabajo es hoy. Y la fecha de entrega va a ser a la próxima semana. Tienen que tomar en cuenta las dos fechas. Y poner el título. Hay estudiantes que no me ponen ni número de tema. Felizmente no son todos. Son unos cuantos. Y ese problema lo van a poder manejar. Luego de estas indicaciones empezaremos con el tema de hoy. Hoy les quiero presentar al tema número 7. Ya no vamos a realizar ejercicios. Ya hemos cumplido con la cantidad de ejercicios que teníamos que realizar. El tema 7 titula las edades sepultivas en las culturas andinas. Bueno, nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros hemos llevado diferentes psicólogos que atienden, de acuerdo a su percepción, cómo se desarrollan las personas. Y nuestra cultura andina es diferente. Nosotros nos desarrollamos no de acuerdo a nuestra edad. Nuestra evolución va de acuerdo a lo que podemos hacer. De acuerdo a lo que ya estamos listos para hacer. Han debido informarse, por ejemplo, que en el área rural hay niñas, niños de 5 a 6 años que cuidan un rebaño de ovejas. Que pastorean a las ovejitas. Las llevan de casa a alimentar, a pastear y las regresan a casa. A ver, Cristel, ayúdame con una preguntita. Cristel, a tus 5 años, ¿qué responsabilidades tenías? Mi responsabilidad... Ese momento yo iba al kinder. Entonces, era de... Yo iba a ir a estudiar, a aprender las nuevas cosas. Aprender las nuevas cosas para reforzar lo que es ahora. Por ejemplo, el abecedario, que ahora nos ayuda a todos mucho. O los números para hacer la suma de cualquier ejercicio matemático. Muy bien. Gracias, Cristel. Entonces, notarán que entre una forma de vida como es en el área rural o en el área urbana hay diferencia. No es lo mismo. Por lo tanto, quiero que reflexionemos sobre lo que yo he percibido al ver que en nuestra cultura andina, desde pequeños, yo pienso que tenemos en el área rural responsabilidades muy difíciles. Yo me pregunto a pensar, si tengo 5 a 6 años, no me veo pastoreando 15, 20 ovejas. Pero un niño de esa edad en el campo transporta las ovejas y las lleva de retorno a casa. Las libra de los peligros, las cuida a esa edad tan pequeñita. Y en la ciudad, nosotros nos dedicamos a aprender. Estamos de pronto con menos responsabilidad. No sé, ¿qué opinas al respecto, Andrea? Sí, profe. Ya está. ¿Qué opinas al respecto? Yo noto que en el área rural, cuando eres pequeño, tienes responsabilidades muy importantes, como pastorear las ovejitas, como el ejemplo que les ponía. ¿Tú te imaginas a tus 5 o 6 años pastoreando ovejas? Bueno, mi mamá vivía unos tiempos en el campo, yo creo que ella hacía. ¿Te parece difícil, responsabilidad fuerte o no? No, yo cuando, mi abuelita tiene campo en el Ayoa, yo creo que se llama la, no me acuerdo, el pueblo. Y a mí me gustaba ir con mi abuelita a los 5 años a pastear la oveja. Perfecto, entonces has aprendido un desafío que muchos no hemos conocido. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de la psicología evolutiva de la cultura andina? Nosotros, nosotros, para todo tenemos un tiempo y un momento. Entonces, tenemos ciertas responsabilidades. ¿Está bien? No, por ser adolescentes o por ser niños, no vamos a tener una función que cumplir. A ver, Marioli, si me puedes ayudar con la siguiente pregunta. ¿Visitas? ¿Visitas, Marioli? Marioli, ¿qué responsabilidades tienes en tu casa? Pues, las responsabilidades de ayudar a mi mamá. ¿Qué más? Activa tu micrófono, mi estimada Marioli. Es a mí, hacer las tareas, ayudar a limpiar la casa, a mi mamá. ¿Y te ha parecido agradable, Marioli, aprender a hacer la limpieza de la casa? ¿Lo has hecho con entusiasmo? ¿O como que, ay, no, ahora sí. ¿Te ha gustado? Muy bien. Sí. Te felicito. Es parte de la vida ese aspecto. Pablo. Pablo Miguel Hurtado. Ayúdame con la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienes, Pablito? Trece. Ya, Pablito, a tus trece años, como muchos de tus compañeros, ¿qué responsabilidades tienes que cumplir en casa solamente tú? Te pongo un ejemplo. Tengo estudiantes que solamente ellos se dedican a pasear al perrito, de llevar al compañerito de la casa a pasear, ¿no? Lo sacan solo ellos. Y si ellos no realizan esta obligación, el perrito no sale. Entonces, ¿tú tienes así alguna responsabilidad marcada a tus trece años que solo tú debas realizar? Sí. A ver, ¿qué se da? Tengo que lavar los platos. O sea, cuando termino de almorzar o cenar, yo tengo la tarea de lavar los platos. Y antes de la cuarentena, ¿siempre fue eso así, Pablito? No. Esto se aplicó como hace tres meses. Muy bien. Entonces, espero que cuando esta cuarentena termine, tú sigas cumpliendo con esa gentileza por tu familia. ¿Estás de acuerdo que vas a continuar con esto? Sí. Muy bien. Me parece bien, Pablito. Ahora, quisiera la participación de Mason. ¿Me escuchas? Sí. Mason, ¿tienes abuelitos? Sí. ¿Y cómo te llevas con tus abuelitos? Normal. Normal, ¿cómo sería? Ríes, juegas. Sí, sí. Bromas. Cuando podíamos salir, los acompañabas a la calle. Si no viven contigo, los ibas a visitar seguido. ¿Cómo ha sido tu relación con tus abuelitos? No sé, normal. Ay, Mason, ¿cómo es normal? Eh, ¿cómo lo dijo? Todo lo que dije, ¿has realizado con tus abuelos? Sí. A ver, entonces, vamos a ayudar a que nos complete la idea. Gracias. Joyce. Joyce, ¿estás? ¿No estás? Creo que se fue. Génesis. Sí, mí. Génesis, estábamos hablando de las personas mayores como los abuelitos. Ya. ¿Tú tienes abuelos? Sí. Dime, yo he notado esto y quiero que me ayudes a dar una explicación a todos los compañeros. Hay adolescentes de la edad de ustedes que tienen un vínculo muy hermoso con sus abuelitos. Caminan con ellos, van a pasear, los visitan, los ayudan, les tienen paciencia porque ya los abuelitos ya están también, a veces, la mayoría está bien, pero otros son abuelitos muy cansados. Pero pasa que hay otros grupos de adolescentes que tienen como un, tal vez un desprecio o rechazo a la gente mayor e incluso hay hasta faltas de respeto, hasta en la calle se puede ver descortesía con la persona mayor, con la persona como los abuelitos. Génesis, ¿tú qué has percibido? ¿Es así el adolescente? ¿Por qué hará este tipo de conductas? Me parece que sí, algunos adolescentes son así porque pueden pensar que las personas adultas mayores no son muy, muy, digamos, muy geniales, son anticuadas y que ya no pueden hacer muchas cosas que ahora los adolescentes hacen. Muy bien. Muy bien. Neida, Neida, ¿me escuchas? Sí, profe. Antes de que te haga la pregunta, hago una orientación. En nuestra cultura andina, las personas mayores, los adultos mayores o también como se les llama los ancianitos, los ancianos, son personas de gran valor porque transmiten enseñanza, transmiten lo vivido. Para eso está una persona que ha vivido antes. En nuestra cosmovisión no está reconocida la falta de respeto a las personas mayores. E incluso en nuestras familias se mantiene la costumbre de que acompañe en el último camino en esta vida a sus papás ancianitos, el hijo o la hija menor. Suele ser una costumbre que hasta ahora se sigue usando en muchas familias para precisamente no abandonarlos. Neida, cuando tú seas ancianito, ¿cómo te gustaría ser tratado por tus nietos adolescentes? Bueno, quisiera que ellos supieran lo que, digamos, todo lo que he pasado por toda mi vida, así que tiendan para que ellos sigan adelante con su propia vida. Muy bien. Entonces, gracias por el aporte. El aporte de Génesis y Neidan nos ayudan a hacer una reflexión. Nosotros, las personas de todas las edades, nunca tenemos que pensar en discriminar a las personas que son de diferente edad. Ejemplo, yo no puedo discriminar a alguien que es menor que yo o mayor que yo. Tengo que saber entender y aprender. Para eso una persona, ya sea de mi familia o que no lo sea, está en este mundo. Para enseñarme un valor, transmitirme hasta en una cortesía en la calle, ayudarle a cruzar a una persona mayor en la calle, por ejemplo, es una gran enseñanza, un gran valor que yo estoy mostrando. Nosotros tenemos que aprender con esta lección a recuperar lo que siempre hemos tenido. Y es el valor del respeto por todas las edades. Respetar tanto a una persona mayor como a los niños. Si ustedes tienen hermanitos menores o hermanitas menores, al ser ustedes mayores, tienen la obligación de encaminarles, de enseñarles lo que ustedes ya han aprendido. También aprender algo sobre la muerte. En nuestra cosmovisión, en nuestra costumbre y en nuestra filosofía de vida, en nuestra psicología evolutiva, la muerte no es el final de todo. La muerte se conoce como el comienzo. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a cómo vivamos, vamos a dejar este mundo. Y como reflexión final, antes de dejarles, les recomendaría que vivan bien. Tienen 13 añitos, 12, 13, hasta 14 añitos. Ustedes tienen que empezar a valorar la edad que tienen y a valorar también la edad que tienen sus papás y la edad que tienen sus abuelitos, sus hermanitos menores. Y reflexión, no quemen etapas, vivan su edad. En este momento están en una temporada de aprendizaje. Aprendizaje de la vida. En nuestra psicología evolutiva andina, por ejemplo, tener noviecito o noviecita no es para esta edad, es después. Cuando ya uno tiene la mira de unirse para siempre con una persona. Entonces, tienen que analizar que si adelantan etapas, no están disfrutando de su tiempo, de su edad y del momento que ahora les toca vivir. Y deben reflexionar sobre eso y principalmente respetar lo que ustedes viven sin dejarse presionar por algún compañerito o compañerita que quiere vivir más rápido de lo que le corresponde. Entonces, no tengo nada más para decirles solo agradecerles toda la participación que han tenido el día de hoy. Para el tema, revisen ya el instructivo que les he enviado, realícenlo con mucha concentración, con mucha dedicación. Tienen una semana para poder enviar este trabajo. Y estaré en contacto para cualquier novedad vía WhatsApp. Bendiciones para su casa. Tengan un buen, un excelente resto de día. Un buen fin de semana, preciosos. Que Dios siempre cuide sus casitas. Y Dios los bendiga. Los extraño mucho, pero por lo menos de esta forma los puedo ver. Un abrazo mucho, hasta luego. Chao, chao, muchachos. Hasta luego, mira.